Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y goza con sentimiento El famoso Ferio y su pequeña Fernanda Hoy de nada más que confión Voy flotando En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me cura Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes en tu red Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave de mi corazón Lo ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Llegó con mucho sabor Para que lo baile el pequeño Jerry en Nueva York Marquitos Bruno Y los reyes del imperio En Bruja y Nueva York Póngale sabor Voy flotando En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me cura Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes en tu red Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave de mi corazón Lo ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Jesús Giovanni, el famosísimo Snufinambia Oye nada más que cumbión Escucha el sentimiento Giovanni Aguilar, La Pulquita